Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico de inglés corporativo. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Tengan todas y todos muy buenas noches y bienvenidos. Vamos a esperar un momento en lo que se incorporan sus compañeros. Carlos, buenas noches. Mabel, Reina, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Reina. Buenas noches a usted. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Bueno, recuerden, por favor, mantener sus enlaces ahí. ¿Verdad? Para poder ingresar. Buenas noches, Reina. Ok, muy buenas noches a los demás que se van incorporando. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar entonces, ¿Verdad? Con. La clase del día de hoy. Esta clase es un tanto, vamos a decirlo así, teórica, pero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad? Es un tanto teórica en el sentido de, del procedimiento nuevo que tal vez para muchos de ustedes sea nuevo, para otros quizás no sea tan nuevo. ¿Verdad? Pero es un procedimiento que se va a ocupar mucho más adelante, tanto en Excel intermedio como en el avanzado. Entonces se necesita y es de rigor, ¿Verdad? Que ustedes obviamente manejen este concepto, ¿Verdad? Este concepto, ¿Verdad? Estamos. Entonces es, es, para mí es de mucha importancia que lo manejemos de la mejor manera posible. Ok. Muy bien. Este. Permítanme, solo estoy buscando el formulario para la asistencia que siempre la trato de tener lista antes de comenzar. Muy bien. Entonces, ojo, el tema de hoy es muy importante que nosotros lo entendamos, lo manejemos, ¿Verdad? Ya que va a servirnos mucho más adelante y obviamente se prevé, obviamente que ustedes, pues, obviamente le busquen el uso correspondiente o correcto a, a este, a este, a este método. Me parece que el día de ayer, ¿Cuál era el tema que vimos el día de ayer? Este, Patricia, si me puede ayudar. ¿Cuál fue el tema que desarrollamos el tema? ¿Cuál fue el tema? Formato condicional. Formato condicional, ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hay algo que, eh, eh, que no recuerdo si quedamos claros con ustedes sobre una parte, de, 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 ah, las referencias absolutas y relativas las vimos el lunes, ¿Verdad? ¿O me equivoco? Estamos en los cuatro. No, 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 eh, me, me, me refiero a si vimos ese tema. Sí, ya lo vimos, Carlos. Relativas, absolutas, de valores, la mixta, ya la vimos. Ok, y se recuerdan que también por ahí quedó pendiente una, una actividad que creo que les mencioné que si lo podían ir trabajando ustedes, ¿Verdad? No sé si se recuerdan, que era sobre los, sobre una nómina de pagos, ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces, este, por si hay alguno que no lo haya avanzado, pues hoy igual lo vamos a retomar, ¿Verdad? Eh, porque vamos a ocupar algo de lo que estamos viendo para ver ese caso un tanto más práctico. Ok. Seguimos entonces con la sección dos, o sea, la semana dos, viendo referencias, formato condicional y funciones, ¿Verdad? Eso es lo que estamos trabajando este, esta semana. La sección es la número siete, o sea, la clase siete. Y el tema de hoy es nombres de celdas y rangos. Ok. Nombres de celdas y rangos. Fíjense bien en el tema. No se preocupen, José Andrés, si nos escucha ahí a través de su dispositivo móvil, luego recuérdense que les proporciono el enlace del video para que ustedes puedan repetirse la clase. ¿Verdad? Y como es corta, no hay ningún problema. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Nombres de celdas y rangos. Ahí como que nos estamos imaginando algunas situaciones, ¿Verdad? Eh, no sé cómo se las estarán imaginando ustedes, ¿Verdad? Pero, eh, creería yo de que se estarán imaginando por dónde va la situación. Luego vamos con el objetivo, y el objetivo es dar a conocer. Fíjense que lo importante del objetivo, que los hemos venido a estar cumpliendo, este es el más, el más fácil de los objetivos, porque lo que interesa acá es que usted conozca la herramienta administrador de nombres, asigne nombres y a la vez realice operaciones en conjunto de datos adicionalmente a introducidos a la hoja de cálculo. O sea que vamos a hacer tres cosas. Vamos a conocer, vamos a asignar y vamos a operar. ¿Sí? Ok. Esos son las tres, los tres aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta. Vamos a conocer la herramienta. ¿Sí? Vamos a través del conocimiento de esta herramienta, vamos a asignar y luego vamos a operar. Son tres cosas las que vamos a hacer. ¿Ok? La teoría es bien corta, así que vamos a hacer un par de ejercicios. Espero que me alcance el tiempo. Asignar nombres a celdas o a rangos. Anteriormente nosotros habíamos escuchado de que cada celda tiene un nombre específico que se, que es dado a través del nombre de la fila, de la columna y el número que corresponde a la fila a la que se pertenece. ¿Sí? Habíamos visto eso anteriormente. ¿Sí? En donde tomamos en consideración que hacíamos referencia al elemento que está en la celda mediante una dirección. En este caso podríamos hablar de una referencia relativa, como en el caso de a uno. Yo tengo en una celda el valor de quince y lo estoy llamando en alguna operación por ahí porque ya está el valor quince que lo tengo guardado en tal lugar. Ah, ok. También no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora bien. ¿En qué me ayuda a esto? Tiene una serie de usos donde nosotros tenemos una gran posibilidad de permutar. ¿Sí? Estamos en donde tenemos nosotros una, una, un caudal, digamos, infinito en la creatividad para poder hacer uso de esto y de lo que nosotros consideramos. Consideramos como lo que ya sabemos que es a uno, que es una dirección de una celda. Pero ahora que vamos a asignar nombres a celdas individuales o a rangos, porque yo puedo tomar un rango y decirle que tiene un nombre determinado. ¿Sí? Entonces, valiéndonos de eso, ahora asignar un nombre a un rango de celdas es todo lo contrario a lo anterior. Si antes le ponía, sabíamos que a uno es una celda y yo tengo un, una, un grupo de celdas seleccionadas. Yo le puedo poner ese grupo de celdas seleccionadas, un nombre determinado. Estos nombres se pueden utilizar dentro de una fórmula para ayudar en la comprens, en la compresión de la misma. No sé si ustedes se han fijado que a veces cuando uno genera una fórmula o una función, usando una función, a veces suelen alargarse las expresiones. Dicha expresión puede ser fórmula o función porque el contenido es demasiado largo o hay muchos elementos que están dentro. Entonces hay que mencionarlos a todos. ¿Sí? Entonces, imagínense que nosotros necesitemos hacer una hoja de cálculo en donde expresamente necesito cierta cantidad de, de, de elementos y necesito que estas se suman, se dividan, se multipliquen, se resten. Bien. Entonces yo solamente necesito invocar el nombre de esa celda. Para asignar un nombre a una celda, los pasos son los siguientes. Primero va a seleccionar la celda y dice que en el cuadro de nombres que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas, usted le va a poner un nombre. ¿Vean? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Estos dos están seleccionados. ¿Sí? Y le vamos a poner mi rango. ¿Vean? Aquí donde dice B1 en este momento, usted escribe, borra lo que está ahí y escribe mi rango y automáticamente mi rango se convierte en una variable. Vamos a ver, pregunta, ¿Qué es una variable? A ver. ¿Qué es una variable? Vamos a preguntarle aquí a nuestros, a nuestros participantes, ¿Qué es una variable? Para ustedes, la palabra variable, ¿Qué les, qué les? Es, es algo que no tiene un, un valor fijo, por así decirlo. Muy bien, es un, es un elemento, le vamos a llamar objeto, ¿Verdad? Vamos a ver, por ejemplo, acá. Sí, acá. Yo tengo, fíjense bien, me han dicho que debo pedir dos números, sí, y que esos dos números se van a operar para obtener la suma, ¿Ok? Sí. ¿Cómo lo haría en Excel? Bueno, tendría que tener una celda, luego una segunda celda, y luego una tercera celda. Si lo quiero hacer de modo dinámico. Acá pongo tres, acá le pongo cinco. ¿Y aquí qué le pondríamos para obtener el resultado? Veamos. ¿Cómo lo, cómo lo harían ustedes? La celda que contiene a tres. La celda que contiene a tres, lo voy a exponer así. Más la celda que contiene al cinco. ¿Sí? Y esto al darle enter me tendría que dar que en esta celda me debería de aparecer como resultado el valor de? De ocho. ¿Sí? Ok, pongámosle nombre aquí. Este es C. Este está en la fila tres y este está en la fila cinco. Entonces se cumple. Vea, aunque C3 tiene tres y C5 tiene cinco, al darle la suma me da ocho. Ok. Entonces C3 es una variable. Sí, pero a la vez es una referencia a una celda. ¿A cuál celda? A esta. Miren. Y C5, que contiene el valor de cinco en su, en su interior, hace referencia a esta celda. Entonces estas prácticamente se han convertido en variables. ¿Sí? Sí, estamos. Si yo borro el tres acá y le pongo nueve y luego borro este y aquí le pongo once, ¿Cuánto me va a dar de resultado de forma automática? Veinte. Veinte, correcto. Me va a dar veinte. Pero, pero aquí estoy haciendo énfasis aquí a unas referencias, ¿Verdad? Que en este caso las referencias las vamos a llamar variables. Entonces, aquí, por ejemplo, imagínense que yo tengo esto. ¿Sí? Y yo quiero el promedio. 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 Y entre paréntesis pongo mi. Rango. Esto vamos a ver si no funciona. Fíjense bien. Miren. Con esta función yo estoy llamando al procedimiento promedio y que me encuentre el promedio de esto. ¿Cuánto me daría de promedio en estas dos? Me daría. Siete punto cinco. Correcto. Me daría siete punto cinco, ¿Verdad? Estamos. Siete punto cinco me estaría dando. Ok. Ok. Ok, entonces, pero, ojo, ¿Y por qué me parece el promedio de esto acá? Si no le estoy dando las referencias relativas de estas dos celdas. Ah, porque estas dos ya tienen definido cómo se llaman. Y lo puede invocar acá, ¿Sí? Cuando nos corresponda, lo vamos a, nos vamos a salir de la duda, ¿Ok? Vamos a ver si esto realmente funciona o no funciona. ¿Ok? Permítame. Ok. Ahí estamos. Ok. Entonces, variables, ¿Sí? Tenemos variables que en este momento la vamos a, le vamos a llamar en este caso, ¿Sí? Le vamos a poner nombres, ¿Sí? Y establecer nosotros, ¿Verdad? Establecer nosotros. Establecer nosotros el nombre que le compete a un grupo de, de, de celdas para que éstas puedan aplicárseles algunos elementos. Ok. Muy bien. No sé si se ha entendido hasta acá o espero que con, con la continuación de la teoría y ya el ejemplo, pues, ustedes puedan comprender mejor. Otra manera de crear un nombre para un rango es desde la ficha fórmulas. Tenemos un botón que se llama asignar nombre. Es parecido a lo que vimos anteriormente, solo que es como, como con un poco más de, de argumentos. Ya lo vamos a ver, ¿Verdad? Y también tenemos la parte de la, así, de la administración. Porque aquí los creamos, ¿Sí? Pero aquí se administran, aquí podemos modificar o actualizar como usted quiera, modificar, eliminar, ¿Verdad? Y crear, que son las tres cosas que podremos crear, hacer, perdón, dentro de lo que sería en este caso. Esto, eh, permítame. Eh. De lo que sería prácticamente la asignación de nombres. Solamente voy a mandar algo acá que me están pidiendo. Entonces, una vez que hayamos seleccionado, eh, primeramente a esto tenemos que haber seleccionado para luego venir acá. ¿Sí? Porque no va a funcionar si usted no lo ha seleccionado primero. ¿Sí? Entonces, la asignación de nombres se va a hacer solo cuando usted ya tenga. Solamente se va a aplicar, perdón, me voy a disculpar. Bueno, una vez que hayamos seleccionado el rango de celdas, se oprime ese botón y nos va a mostrar el siguiente cuadro de diálogo. ¿Sí? Este. Ahorita, permítame. Ok, entonces, en este cuadro va, vamos a ver cuatro, tres secciones importantes, ¿Verdad? Tres secciones importantes. Y una que obviamente es un complemento. Vamos a ver, la primera, me ayudan, ¿Cómo se llama el primer campo? A ver. ¿Cómo se llama el primer campo? Mi rango. Correcto, mi rango, ¿Verdad? En este caso, el campo es el campo nombre y le han puesto este nombre. Este nombre que ustedes están viendo es el que va a representar a lo que se está viendo acá. Miren, ¿Sí? Ustedes ven ahí. Que aparece el nombre de la hoja. Luego, desde dónde y hasta dónde, porque aquí hay dos puntos. ¿Sí? Entonces está indicando que es un rango. ¿Sí? Así que. Entonces. Entonces, este nombre que nosotros le damos acá. Ya no lo vamos, no vamos a necesitar mandarlo a llamar como B1, dos puntos B2. sino que es componer mi, mi rango. O sea, la palabra mi rango. Ya lo estamos haciendo. El ámbito es al libro. Recomiendo que se maneje de forma interna, ¿Verdad? Que no extrapole porque puede generar algún conflicto más adelante. Entonces, el ámbito es en dónde lo vamos a ocupar. Si en el libro o en todo el libro o solo en la hoja en la que estamos trabajando. Yo les digo que lo manejen por libros, pero si lo quieren manejar por hojas, no hay ningún problema. Luego está el comentario. Miren, el comentario es una especie de explicación del, de la variable o del nombre de la celda que hemos creado. Sí, en esta caja de texto, nombre, ahí se coloca, como dijimos, el nombre del rango o celda que le vamos a asignar. Y luego le damos clic en el botón aceptar. Nótese aquí también de que va a invocar en la hoja en donde está. Y si es más de una celda, obviamente aquí se va a mostrar el, la primera celda del rango y la última celda del rango. Ok. Si no lo, no lo ha escrito o no, o algo por el estilo, si no le aparece, le tiene que dar clic acá para irlo a seleccionar. Ok. Muy bien. Seguimos. Vean acá. Utilizar un nombre en una fórmula. Sí. Acá tenemos esos dos elementos y vean que sí funcionó. O sea, que mi función promedio sí va a funcionar. ¿Verdad? Como ejemplo final utilizaremos el nombre que acabamos de crear. O sea, mi rango en una función. Aquí se equivocaron. Para que veamos cómo lo interpreta Excel. Entonces ponemos igual la función suma. Y entre paréntesis, mi rango, que es todo esto, que es de uno y de dos. Y automáticamente genera. Una suma. Vean. Me genera el valor de 15. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha entendido? Ahora con la práctica creo que vamos a entender mucho. Mucho. Me pregunta. Diga. Sí. Ahí cuando lo llama con mi rango. Este. Este. Siempre es una suma o lleva otra ecuación. Puede llevar otra. Vaya. En el ejemplo que estamos viendo ahí. René. Se está invocando a las dos celdas. Y se está invocando a través de. A través de la función. El procedimiento a seguir. En este caso. Dice. Lo vamos a interpretar así. Lo voy a hacer con dibujitos. Para que. Tal vez así me. Invocamos. Iniciamos. Invocamos con el signo igual. La función. Esta ejecuta el procedimiento. Lo que tiene entre paréntesis. Es. Por decirlo así. En las ubicaciones. Donde está contenida la información. Entonces. ¿Qué es lo que está contenido ahí? Esto. Entonces. Regresa para acá. Y mi rango se convierte en 5. Y en 10. Dos números. Aislados. Pero como el procedimiento es suma. Se le aplica la suma. Y me devuelve un. Resultado. Que en este caso sería. El valor de 15. ¿Sí? O sea que en otras palabras. El rango. O mi rango. Puede ser. Solamente. Un valor. O pueden ser muchos valores. Y dependiendo de la función. Ahí va a devolver el resultado. Voy a hacer algunos ejemplos ahorita. Para que. Para que. Para ver si los podemos entender mucho más fácil. ¿Verdad? Lo que. Lo que he explicado. A continuación. Entonces. Como decimos. Que ya sabemos. Lo que es. Cómo nombrar las celdas. O rangos. Bueno. Vamos a hacer uso. De. Un. Pequeño. Ejercicio. Para. Ejercicio. Perdón. Voy a hacer algunos ejemplos. Primero. Ok. Vamos acá. Con los que dimos. En pantalla. Me confirman. Si ven mi Excel. Por favor. Sí. Ok. Tenemos. Cinco. Y diez. Se recuerdan. ¿Verdad? Cinco. Y diez. Miren. Entonces. Yo acá. Quiero. Que se sumen. Aquí. Quiero el promedio. Sí. Aquí. Quiero el máximo. Aquí. Quiero el mínimo. Sí. Y quiero ver. Sí. Bueno. Con eso voy a hacer. Pero yo no solamente le voy a agregar estos dos. Le voy a agregar más. Le voy a agregar siete. Nueve. Quince. Dieciocho. Y veintiuno. Ok. Sí. Este es mi rango. Miren. Ya no son dos. Ahora son. Siete. No. Le vamos a agregar uno más. Veintinueve. Para que sean ocho. Números. Ok. Entonces. Voy a ponerle nombre a ese grupo. A este grupo que ustedes están viendo. Le voy a poner nombre. Miren. A este grupo. Sí. ¿Cómo le vamos a poner? Eso ya depende de usted. Entonces acá. Lo puedo hacer de dos formas. Uno. Acá. Borrando B1. Y poniéndole el nombre. Y el otro. En datos. Perdón. Creo que era en fórmulas. En nombres definidos. Podemos darle. Asignar nombre. Miren. Sí. Aquí ya está la selección. Entonces. Aquí le voy a poner. Mi rango de celdas. Para realizar pruebas. Con funciones. Ok. Ahora. Aquí en el ámbito. Me dice. En el libro. O sea. En todo el archivo. En donde estoy ahorita trabajando. O solo en la hoja 1. Porque aquí no hay más hojas. Miren. Pero si le agrego. Bueno. Ahorita no le puedo agregar. Pero si tuviera más hojas. Aquí tendría que aparecerme el número de hojas. Que tiene el documento. Pero como solo tiene uno. Yo lo voy a dejar en libro. No. No me hace. A mí no me va a afectar. Si lo hago en hoja. O en libro. Ok. Entonces. A este rango. Le voy a llamar. Un nombre característico. Sí. Le voy a llamar. Mis. Mis datos. No lo puedo poner. Con espacio. Miren. Porque. Debe de comenzar. No debe de incluir espacios. Podemos cambiarle el espacio. Por un guión bajo. Y ya. Todo esto. Se llama. Mis datos. Aquí están. Miren. Ven. Si yo selecciono. A cada uno de ellos. En individual. Me va a dar el nombre. Que le compete. B8. B7. B6. B5. B4. B3. B2. Y B1. Ok. Pero juntos. Se llaman. Mis datos. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Necesito. Hay respuestas puntuales. Para que. Lo que voy a. Lo que sigue a continuación. Sea mucho más fácil de entender. Ok. Carlos. Gracias. Los demás. ¿Se ha entendido? ¿Cómo hice esto? Como les digo. Lo puedo hacer. Para ver si se aplicó fácil. Miren. Si usted selecciona. Una celda. Aquí va a ver el nombre de la celda. Pero si selecciona el grupo. Aquí tiene que ver el nombre del grupo. También lo puede ver. En la ficha fórmulas. Aquí donde dice. Administrador de nombres. Y aquí está. Miren. Mis datos. Que es este. Este. Lo hice hace un momento. Lo voy a eliminar. Para que vean. Que se puede. Administrar. Nuevo. Modificar o eliminar. ¿Vean? ¿Sí? Jacqueline. Aquí es donde yo veo. Si está. Si se aplicó o no. El nombre a las celdas. Y también se puede ver. Aquí. Cuando selecciono el grupo de celdas. Porque aquí dice. Mis datos. Si yo por error. Seleccionara uno más. No me mostraría. Más que. De uno. Tengo que seleccionar el rango. Que contiene. ¿Verdad? O del que. Del preestablecido. Primordialmente. Diga. Ok. Esto que voy a hacer. Esto es. Bastante fácil. Vean para la suma. Igual. Suma. Y ahora. Ahí en medio. ¿Qué voy a poner? Voy a poner. Mi. Mis. Datos. Vean. Si yo escribo mis. Me aparece. Este elemento. Vean. Y aquí dice. Mi rango de celda. Para realizar pruebas. Con funciones. Eso lo puse. ¿Dónde? En el comentario. ¿Sí? Estamos. Rangos. Entonces. Yo puedo. Darle tab. Vean lo que pasó. En la. Celda. Donde dice. Suma. Paréntesis. Se seleccionó. Como azul. Y. En la parte de la izquierda. Se seleccionaron. Se seleccionó el rango. Con los datos. Que yo. Preestablecí. Que se llamaran mis datos. Ahora cierro paréntesis. Y le doy enter. Miren. ¿Será que estos. Ocho números. Suman 114. Sí. Suman 114. ¿Ven? Aquí abajo me dice. Miren. 114. ¿Ven? Si no me alcanzan a ver. Donde yo veo. Ese dato. Es aquí. ¿Vean? ¿Sí? Aquí yo voy a ver. Promedio. Recuento. Y suma. Lo alcanzan a ver. ¿Vean? Acá. Tengo la flecha roja. Ahí me dice. Me está diciendo acá. Que la suma es de 114. Por eso es que a mí aquí. Me dio. ¿Cuánto? 114. Ok. Veamos ahora con el promedio. Igual. Promedio. ¿Vean? ¿Y ahora qué le digo? Igual. Mis. Datos. Cierro paréntesis. Y le doy enter. ¿Cuánto me da el promedio de esto? 1425. Miren. ¿Ven? ¿Ven? Aquí está. ¿Ven? 1425. Y en lo que me dio acá. 1425. ¿Sí? Vamos con las otras dos rápidamente. Con esta función. Usted determina el máximo de un rango de celdas. Mis. Datos. ¿Cuál es el mayor de todos estos? 29. Correcto. Veamos. Mira. Y el mínimo. Esta función min. Me devuelve el mínimo. Pongo mis datos. Y me devuelve que el valor mínimo es 5. ¿Vean? Y es verdad. Ok. ¿Preguntas? Con lo que hemos visto en este momento. Hay preguntas. Hay dudas. Vamos a hacer un caso práctico. Y voy a dejar la tarea de la nómina de Pagos. Hoy como debe de ser. Ya van a ver qué chido es. Ok. Todo bien. Ok. Vamos entonces con el primer ejercicio. Abramos un libro de Excel, por favor. ¿Sí? Abramos un libro de Excel. Ok. Y vamos a crear un archivo. Que le sirva a un estudiante universitario. A llevar el control de notas. Y poder saber si va pasando. O no va pasando. La materia. ¿Verdad? O las materias. Muy bien. Entonces vamos a empezar primero. A plantear. Materias. Sí. Y actividades. Ok. Vamos a plantear. Que la persona tiene cinco materias. Así que. Vamos a colocar. Una. Un espacio. Un tanto grande. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver. No. Cuatro materias. Vamos a. Vamos a llevar. ¿Sí? La primera materia se va a llamar introducción a la informática. La otra se va a llamar historia de El Salvador y Centroamérica. La otra se va a llamar métodos experimentales. Y la última se va a llamar. Informática. Informática no la escribí en minúsculas. Y la última se va a llamar matemáticas 1. Ok. Ok. Estas son las materias que va a llevar el estudiante. Entonces. Todas las materias. En este momento. Digámoslo así. Tienen. Por decirlo. Una. Un número de actividades determinadas. Por ejemplo. Introducción a la informática. Tiene. Tarea 1. Tarea 2. Sí. Trabajo. De investigación. Tiene. Laboratorio. 1. Al 4. Y tiene parcial. 1. Al 3. Ok. Esas son todas las actividades que tiene. Vamos a insertar acá. La. Los porcentajes. Yo le voy a hacer un estilo de esto. Si ustedes. Tienen duda de los estilos. Me avisan. Vean. Tengo todos los estilos. Y voy a cambiar la dirección. Acá. Miren. En orientación. Le voy a cambiar esto. A ver. Ah. Perdón. A girar texto hacia arriba. Vean. Vean. Ok. Y de una sola vez también. Son 10. Le voy a dar ajustar texto. ¿Para qué? Para que si yo reduzco. Por ejemplo. A la mitad. Estos. Vayan haciéndose como en dos líneas. Lo otro que vamos a hacer. Y lo estoy haciendo un tanto despacio. Es disminuir estos tamaños. Vean. Esta tarea por lo menos debería de tener cinco. Entonces a todos les vamos a poner. O perme. ¿Cuánto le ponemos a esto? Sí. Cinco le vamos a poner. Vean. Seleccionamos todas las columnas. El primer paso. Y luego el segundo paso es. Ancho de columna. Y le ponemos cinco de una sola vez. Miren. Vean. Para que todas tengan. El mismo ancho. ¿Sí? Ok. Entonces las. Los parciales. Van a tener. 15 por ciento cada uno. ¿Sí? 15 por ciento. Solo ahí. Hicimos 45. Por ciento. ¿Verdad? La tarea uno. Y la tarea dos. Valen. 10 por ciento. Igual la tarea dos. Vamos a ponerle acá. 10 por ciento. Y ya llegamos a cuánto. Llegamos a 65. Ok. ¿Cuánto nos queda? 35. ¿Verdad? Vamos a ver. Lo quiero hacer. Lo vamos a hacer bien. 35. Menos 15. Me quedan 20. Entonces. El trabajo. El trabajo de investigación. Va a valer 15. 15 por ciento. Y los laboratorios. Y los laboratorios. Prácticamente me quedarían. A 5 por ciento. Cada uno. Ok. Verán. 5. 5. 5. Y 5. Vamos a ver. Si suman el 100 por ciento. Ahí están. No me equivoqué. Excelente. Ok. No sé si alguien tiene dudas. De alguno de estos procedimientos que hice. El de girar. Lo vuelvo a repetir. Está por lo regular. ¿Verdad? ¿Verdad? En. En este. En esta dirección. ¿Verdad? Y usted selecciona. Todos los. Las celdas. Y le da girar. Hacia arriba. ¿Vean? ¿Sí? Así estaban anteriormente. Entonces aquí le dan girar hacia arriba. Y se van a ver así. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí van a ir las notas. ¿Ok? Voy a tener que insertar otra fila. Ahí me van a disculpar. Ahí. Lo hacen ustedes ahí. ¿Verdad? Para esto. Vamos con Historia del Salvador y Centroamérica. ¿Sí? De Historia del Salvador y Centroamérica. ¿Tiene cuánto? Cuarenta. Cuarenta. Le vamos a poner esto. También el alto se lo podemos modificar. ¿Vean? A cuarenta. Para cambiar el alto a una celda. Aquí, ¿Vean? Clic derecho al número. Alto de fila. Y le ponemos cuarenta de una sola vez. A matemáticas también. Le vamos a poner de una sola cuarenta. Vamos a copiar esto. Y voy a dejar solamente la parte genérica. Aunque en algunas materias no va a ser así. En Historia del Salvador y Centroamérica vamos a tener trabajo de investigación. De investigación uno. Trabajo de investigación dos. Trabajo de investigación dos. Tarea uno. Foro uno. Foro dos. Y vamos a tener dos parciales. O sea, que en esta materia solamente van a haber siete actividades. Y los porcentajes van a ser aquí. Los parciales van a valer 20. Aquí le vamos a poner así y le vamos a seleccionar todo, miren, para que no nos dé problema con los porcentajes. Aquí ya tenemos 40. Vamos a agregar uno. Los foros le vamos a poner que valen el 5 por ciento. Ya tenemos 50 por ciento. Le vamos a poner. Quiero ver a la tarea le vamos a poner 20, 20 y a los demás 15 y 15. Creo que me suman exactamente el 100 por ciento. Ahí estamos. Para métodos experimentales, sí, vamos a seguir con la misma metodología de introducción a la informática, solo que en este caso los porcentajes van a ser diferentes. Sí, las tareas van a valer 8, 8. Permítame, vamos a seleccionar aquí porcentual para que sea 8, 8. El trabajo de investigación va a valer 16. Ahí sumamos 32. El laboratorio, quiero ver, serían. Vamos a ver cuánto me queda aquí. Me salió el 52. Entonces aquí lo voy a poner 7 y 7. Para que me den cabal 50. Y los parciales, solo vamos a poner 25 y 25. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos el 100 por ciento. Para matemáticas, ¿verdad? Vamos a hacer 5 tareas. Un foro, foro 1, foro 2. Y vamos a hacer un, este, una exposición. 1. Entonces aquí nos quedaría el final con igual. Y le vamos a poner los porcentajes. Los parciales van a valer 20 cada uno. Y la exposición va a valer 10. Solo ahí tenemos el 50 por ciento. ¿Verdad? Ok. Aquí le vamos a poner 7, 7, 7, 7 y 7. 35. 85. Veamos. Lo estoy calculando para que no salga bien acá, ¿verdad? 85. No, 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 no. Son 15. Entonces el foro 1 va a valer. ¿Quiero ver? Si lo ponemos así, ¿cuánto me sale? Así lo vamos a dejar mejor. Tarea, 6 tareas vamos a dejar en eso. 6 tareas del 7 por ciento más el foro que vale el 8 por ciento más las exposiciones y los dos parciales me hacen el 100 por ciento. Vale, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Vean. Acá van a ir las notas, lo que ya les había mencionado. ¿Verdad? Las diversas notas de los estudiantes, de lo que va a ir sacando el estudiante. O sea, por eso les decía yo que me, me interesaba mucho esta parte de acá. Entonces tenemos acá los porcentajes. Sí. Vamos a poner un color acá. Sí. Y tenemos las diferentes actividades. Aquí solamente le estoy aplicando color. No me preocupa. Sí. Y le vamos a poner acá. Entonces vamos a hacer la tablita. Y también acá vamos a poner la tablita. Ok. Vale, muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean. A esta parte de acá. Le vamos a poner nombre a esto. ¿Sí? Ok. A estos porcentajes. ¿Sí? Y ya van a ver. ¿Para qué? Vamos, ya van a ver para qué. Para que lo vayamos viendo más, más este, como les dijera, más dinámico. Entonces vamos a obtener primero el, el, el porcentaje total. Como les decía, ¿Verdad? Acá. Tendría que ser así. Le vamos a poner como nombre. Intro. A este. Y le damos Enter. A este. A este le vamos a poner historia. ¿Sí? A este le vamos a poner método. Métodos. Y a este le vamos a poner matemáticas. ¿Ok? Entonces vamos a obtener aquí, primeramente, el total porcentual le vamos a poner. ¿Sí? ¿Ok? Para que vayan aquí conmigo. Aquí. ¿Ven? En las zonas verdes vamos a hacer una operación. ¿Sí? Y va a ser de suma. Igual. Suma. Pero ahora voy a invocar a todo esto que se llama. ¿Cómo se llama? Intro. ¿Vean? Cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Sí? Ah, aquí lo que nos hacía falta era que le teníamos que poner porcentual, ¿Verdad? ¿Ok? Lo mismo acá. Le vamos a poner suma. Y le vamos a poner historia. Aquí está. Miren. ¿Vean? Y por último. Perdón. Este. Nos falta métodos. Suma. Nos falta métodos. ¿Vean? Y hoy sí, por último, nos falta matemáticas. Suma matemáticas. ¿Ok? Entonces ahí lo que tengo en este momento que es los totales de lo que lleva cada una de las materias. ¿Sí? La carga del 100%. ¿Ok? Entonces a mí lo que me interesa es que, fíjense bien, que esta nota se multiplique con este de aquí arriba. ¿Sí? Cada una de estas notas se va a ir multiplicando con su correspondiente porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá. Lo voy a hacer para la primera y ustedes se quedan trabajando con las demás materias. ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá. ¿Verdad? Esta sería una not, una actividad, una tarea 1. Entonces le voy a poner, por ejemplo, TA1. Permítame. A esta le vamos a cambiar el nombre. ¿Sí? TA. ¿Sí? Creo que no me, no me agarro el número. TA-1 le vamos a poner. A esta le vamos a poner TA-2. A este le vamos a poner T. T. TB-1. A este le vamos a poner LAV-1. Ah, es que está, está. Hay que tener cuidado con los nombres. Es porque algunos me pueden llevar LAV-1. Sí. LAV-2. Sí. LAV-3. Uy, con el guión lo estoy poniendo. LAV-4. Aquí los parciales serían PAR-1. PAR-1. Luego este sería PAR-2. Y este sería PAR-8. Tiene que ir acá. PAR-3. Ya tengo nombradas. Si ustedes se fijan aquí en fórmulas. Ya tengo nombradas todas las, las diferentes notas. ¿Sí? Entonces ahora aquí vamos a crear en la nota final. ¿Sí? La nota final va a ser igual. Fíjense bien. A TA-1, que es este, por este valor de acá. ¿Sí? Más. ¿Sí? TA-2 por este valor de acá. Más. Ahí hay que tener cuidado con no ir escribiendo el signo de, el signo más por el signo menos y viceversa. Luego iría el TV-1 por el 15% más el LAV-1 por el 5% más el LAV-2 por el 5% más el LAV-3 por el otro 5% más el LAV-4 por el 5%. Más. Más. Ah, quiero ver, aquí me equivoqué. Veamos. Sí, verdad, me equivoqué, verdad. Era. Veamos. La 4. Por. Este. Ajá. Más. Luego iba el par guión bajo 1 por 15 más par guión bajo 2 por 15 y por último más par 3 por el 15% y luego le damos Enter. ¿Ven? Le vamos a dar de una sola vez acá. ¿Verdad? Una cifra después del punto. ¿Verdad? Entonces, cuando yo meta notas, por ejemplo, imagínense que la tarea 1 saqué 670, en la tarea 2 saqué 8. Le vamos a poner un punto, una cifra después del punto para que se vea mejor. Imagínense que en el trabajo de investigación me saqué 9, en el laboratorio, en los 4 laboratorios me saqué 8, 9, 10 y 10. En el parcial 1 me saqué 9, en el parcial 1 me saqué 9, en el parcial 3 me saqué 7. ¿Sí? Entonces, ya con esto yo ya tengo prácticamente regido lo que es el valor. Ojo, aquí lo que estamos haciendo es que en lugar de estar poniendo B4 por 10%, B4 por 10%, ¿Qué estamos poniendo? Estamos ubicando a quienes, ¿Sí? A los valores que les hemos dado a través de los nombres de las celdas, ¿Sí? Alguien que me le tome captura ahí, por favor. ¿Verdad? Y yo también se los comparto en el WhatsApp. ¿Ok? Si alguien le tomó copia, también hágalo por ahí, por favor. ¿Verdad? Actividad de la sesión 7. ¿Ok? Entonces, usted lo que va a hacer es esto. Me va a trabajar los nombres de estas celdas. Miren. Estos nombres, ¿Ven? Uy, perdón. Los nombres de hasta donde tienen que llegar las materias, ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta no tiene. Esta sí tiene toda, ¿Vean? Entonces, me va a trabajar esto de los nombres y me va a generar el 100%. ¿Sí? Y también quiero algo más. Esto lo va a hacer así, ¿Vean? Acá abajo quiero el promedio o el cum, le vamos a llamar así, cum total. Cum total acumulado. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el cum total acumulado? Fíjese bien. A este le vamos a llamar. Mat 1. Así. Materia 1 le vamos a poner. ¿Sí? A esta le vamos a llamar materia 2. A esta le vamos a llamar materia 3. Y a esta le vamos a llamar materia 4. Entonces usted lo que va a tener que hacer acá, al final, es una suma. ¿Sí? Y se lo voy a poner así de fácil. Va a poner materia 1 más materia 2 más materia 3 más materia 4. Miren. Uy. Perdón, no era una suma. Ya la regué. Aquí lo que vamos a hacer es poner un promedio. Perdón. ¿Sí? Disculpen que me emocioné. ¿Sí? Me emocioné. Lo siento. Bueno, entonces pone en promedio materia 1, punto y coma, materia 2, punto y coma, materia 3, punto y coma. Le voy a dar captura también. Y le voy a pasar solamente la parte de la, de la, donde va la, la fórmula. ¿Verdad? Voy a dar un promedio ahí en siempre para que ustedes lo puedan realizar este solamente promedio. ¿Ok? Ahí está. Entonces, al darle obviamente enter acá, vamos a obtener el promedio de este. Si aquí hubiera un resultado, imagínense que tuviera 9, aquí tuviera 8, o otro, un 8, un 9, 70, perdón. Y aquí un 7, 80. Este sería el cum de la persona que está llevando estas materias. ¿Ok? Así es que, vamos, nos vamos a quedar hasta ahí con la actividad. Ahora, no sé si tengan alguna, alguna duda sobre los nombres. ¿Verdad? Ponerle nombres a las celdas no es complicado. ¿Verdad? Aquí, como les dije a ustedes, el, el problema, o no es problema, el, la cuestión es que es más trabajoso. ¿Sí? Porque tenemos que colocarle nombre a las, a cada celdas. ¿Verdad? La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Verdad? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado de cómo los nombramos. ¿Ok? ¿Preguntas? Lo voy a tratar de terminar por ahí con los nombres y se los, se los puedo, o si gustan también les puedo mandar este de captura. ¿Ven? Se los puedo, esto, esto les voy a mandar para que se puedan guiar. ¿Ven? Ahí van los nombres de las, de las hojas y su valor. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, recordarles que el día de mañana va a haber azueto. Vamos a esperar las directrices de INSAFOR para lo del 16, porque según comentarios ha aparecido ahí una publicación de que va a haber azueto también nacional, ¿verdad? Pero vamos a estar sujetos a lo que diga INSAFOR. Si INSAFOR nos dice que sí vamos a elaborar, pues el día viernes nos vamos a ver por acá. Se les va a estar avisando por ahí en, por medio del WhatsApp. ¿Ok? Muy bien, entonces les agradezco mucho la participación y la atención prestada. Por acá les mando lo que es el enlace de la asistencia. ¿Verdad? Así que, por favor, llenen la verdad y nos veríamos, si no el día viernes, pues a esperar las directrices. ¿Ok? Así que, feliz noche para todos y bendiciones.